Mi hija estuvo sin su papá en su fiesta. Todas estas cosas me hacen odiarte más, Octavio. Hasta el último momento creí que vendrías. ¿Maricruz? Mi hija va a tener una fiesta con los niños del Ralenco, que son unos angelitos. Va a tener su fiesta con ellos y en este momento. Ve a buscarlos, por favor. ¡Maricruz! Que vayas a buscarlos. Perico, Matías, agarren la camioneta, lo que encuentren, y tráiganme a todos los niños del Ralenco para acá. Pero van a estar sin zapatos, todos mugrosos, Maricruz, por Dios santo. Como estén, aquí los quiero. Tú no tienes remedio, ¿verdad? Te dije que como estén y no me contradigas. Pero esos niños, Maricruz, que quieres traer, están todos mugrosos. Seguramente ni están listos. Sí, José Antonio, mugrosos por fuera, pero limpios por dentro. Como lo fuimos tú y yo, por si no te acuerdas. Y estas golosinas, estos globos, este pastel, no se van a perder, porque van a ser para ellos y para sus padres. Quiero todas las familias de Ralenco aquí, ahorita mismo. No, 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 no puedo hacerle esto a Simona. Ella también va a darme un hijo. Y si se entera que sigo viendo a Maricruz, aunque sea solo por mi hija, le voy a ocasionar un disgusto que puede repercutir en nuestro hijo. Y eso no puede ser. Por favor, Maricruz, hazme caso. No podemos traer a esa gente en este momento. Sí, sí, mi niña. Tendrás que dejarlo para mañana. Ya es muy tarde. Es que yo no quiero que pase el día sin festejar a mi niña, Santita. Mi niña Maricruz. Tienes razón, Santita. La fiesta con todos los niños va a ser mañana. Ya, no lo tomes tan a pecho, Maricruz. ¿Y cómo quieres que lo tome, eh? Bueno, ya, ya. Vamos a festejar a todos a Lupita y no pasó nada aquí. Ándale, olvídate. Ya. Bien. Vamos a festejar nosotros. Santa, Solita, Perico, Matías, Juanita, todos vamos a festejar a mi niña, ¿eh? No estás sola, mi niña. No estás sola. Juanita, prepara el pastel. Vamos a pedir un deseo. Es una buena idea. Va a estar contenta porque nos conoce bien a todos. Y la gente no es importante por ahora. Ella está chiquita y ni cuenta se da. Pero yo no sabes cómo lo siento, Juanita. Olvídalo, mi niña. Hay cosas más importantes que... que tus vecinos te hicieron el feo. Ya, Maricruz. Olvídate de lo que pasó. Tranquila. Es que ni siquiera su papá vino. Paciencia, señora. Para mí que el papá de Lupita sí iba a venir. Me dijo que no iba a venir. Y sin embargo, aquí estoy de bruta esperándolo. Es el bautizo de mi hija y me lo estoy perdiendo. Es mi hija, Dios mío, mi hija. ¿Cómo no puedo estar junto a ella? Ay, mi amorcito. Ojalá el destino no te depare tanto dolor como a tu mamá. Ojalá no crezcas abandonada de todos los cariños. ¿Cómo crecí yo? No. No hay dolor comparado al que siento ahora. ni angustia como la que estoy viviendo. Toda mi vida he estado señalada por el desamor y la traición. El engaño. La desilusión. La falsedad. No ha drogado nada positivo en la vida. Más que tú, mi amor. Y a mí te quiero protegida de todo. No. Que Dios me dé hasta el final de mi vida todos los dolores. Pero que tú seas feliz. Dichosa y totalmente feliz. Mira. Te traigo esto para que lo repartas entre la gente que ayudas. Ay. Nadie fue al cumpleaños de la niña y viera todo lo que sobró. ¿Al cumpleaños de cuál niña? De la hija de Maricruz. Ah. Los vecinos no fueron al pesquero así que no llevaron a sus hijos. ¿No fueron? No. Ni siquiera estaban enterados. ¿Cómo esperaban que fueran si no sabían nada? Tú pruébalo. Todo está de primera. Yo no quiero nada que venga de la casa de esa mujer. Pues entonces repártelo. Bueno. Todo está bien. Lo voy a repartir. Así que ahora celebra con fiestas la salvaje. Fiestas que le cuestan un dineral. A cada paso de Rocho un dineral. Como toda la gente malvada. No. Como toda persona buena y cándida. ¿Cándida? Mm. ¿Buena? ¿Inocente? Sí. Y yo me voy a aprovechar de esa condición. Yo también. Y tú. Vas a salir ganando. Doña Santa. Ya tengo listas las cajas que me voy a llevar para la fiesta de mañana. ¿Dónde está la señorita Maricruz? Creo que se fue a acostar. La pobre está tan dolida. Pues es que le hicieron desprezo bien feo, doña Santa. Es tan buena como un pedazo de pan. Lo es. Y no se merece lo que le hicieron. Bueno. Pues yo me retiro. Si la ve, se lo dice. Y si no, yo mañana se lo digo. Sí, está bien, hijo. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Ve con Dios. Maricruz. ¿Y Solita? Ya está en su cuarto. Yo pensé que estabas durmiendo. Intenté, pero no pude. Me imagino. Con lo que pasaste. Perico se acaba de ir. Me dejó dicho que ya están listas las cajas que se va a llevar mañana para la fiestecita de los del Realengo. Gracias, Santita. Te ha afectado mucho lo que pasó, ¿verdad, Maricruz? Santita, perdóname, pero déjame sola un momentito. Voy a tomar aire fresco. Ay, mi hijita, mi hijita, mi hijita. Ay, mi hijita, mi hijita. Mi hija estuvo sin su papá en su fiesta. Todas estas cosas me hacen odiarte más, Octavio. Hasta el último momento creí que vendrías. ¿Maricruz? ¿Octavio? Aquí me tienes, Maricruz. No resistí la tentación de darle un beso a mi hija en su fiesta. Viniste a Octavio. Pero ¿por qué está ahora? La niña ya está dormida. Su papá debería haber estado aquí cuando partimos el pastel, cuando estábamos ahí con las velitas. Ya, ya, por favor. Lo importante es que estoy aquí. Sí, escondiéndote ahí en la noche como un ladrón. Pero te atreviste a desafiar a tu mujer, ¿verdad? Sinceramente no. ¿Y qué quieres? ¿Que te lo agradezca o qué? Sí. Sí, porque me amas tanto como yo a ti. Tal vez Octavio esté realmente cansado. Ni siquiera bajó a cenar. Yo pienso que se quedó dormido. Realmente no le vi un buen semblante. Pues voy a tener que ir a despertarlo para que se pase a la recámara. Sí, Mora. Si me dejas opinar, te recomiendo que lo dejes donde está. Déjame ir a ver a mi hija. No. Por favor, quiero verla. No, no lo mereces. Ya, Maricruz, no seas rencorosa. Fíjate que desafiando todas las posibles consecuencias, me escapé. Me escapé prácticamente de mi casa para venir. ¿Y qué quieres? ¿Que te lo agradezca? Cuando lo que debiste hacer es venir aquí y felicitar a tu hija delante de todo el mundo como su padre que eres. Maricruz, no pude. ¿Sabes que no puedo hacerlo? Porque no quieres, por eso. Dilo. Ándale, dilo. No, no. Lo que no quiero es darle disgustos a Simona. Ay, Simona, Simona. Y a mí sí me puedes dar disgustos. No, Maricruz. Tú eres diferente. ¿Diferente en qué? ¿Diferente en qué, Octavio? Dime, ¿qué crees? ¿Que no padezco? ¿Que soy de acero? ¿Que no siento? Soy de carne y hueso como ella. Fíjate. Fíjate.